Hola niños y niñas, bienvenidos de regreso a esta clase. Hey guys, welcome back to class number one. I'm gonna give you the answers for this activity. Les voy a dar las respuestas de esta actividad, pero primero les quiero explicar acerca de cómo se dicen las partes del cuerpo en plural en inglés. Fíjense que en inglés ocurre algo muy diferente al español. Porque en el español, si yo quiero decir mano en singular, para convertir la palabra en plural, solamente le tengo que agregar la letra S para que diga manos. ¿Ok? En inglés, para algunas partes del cuerpo y para algunas palabras, usamos esa misma lógica, donde al agregarle la letra S, la palabra automáticamente se convierte en plural. Por ejemplo, la palabra AIS. La palabra AIS significa ojos. Pero, si le quito la letra S, va a decir, ¡Ojo! Ese es el mismo ejemplo, como en el caso del idioma español. Agregamos S y se convierte en plural. Sin embargo, hay muy pocas palabras, pero sí hay, que para poderlas decir en plural, no se tiene que agregar una S, sino que se tiene que cambiar la escritura de la palabra. Por ejemplo, aquí les voy a poner la palabra PIE. En inglés, la palabra PIE, uno, se dice FOOT. FOOT. Un pie. FOOT. si yo quiero decir PIES, en plural, no le voy a agregar una S, sino que le voy a cambiar la letra O por letras E, y en vez de decir FOOT, voy a decir FOOT. Entonces, FOOT, un pie, FOOT, dos o más pies. Es el plural. ¿Ok? Entonces, conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir indicando qué palabra se construye en plural agregando una S y cuáles hay que cambiar toda la palabra. ¿Sale? Esa es la manera en la que utilizamos el plural en inglés. Y vamos a empezar. HAIR significa cabello. Si yo quisiera agregar plural, sería HAIRS. TOOT significa diente y TOOT es igual que FOOT. Si yo quiero que sea dientes en plural, diría TIT. TIT. DIENTES. ¿Ok? CHEST es pecho, pero es pecho para un varón, para un hombre. HEAD, CABEZA, también le agregamos una S para hacerlo plural. EYES, OJOS, NOSE, también le agregamos una S para convertirlo en plural. FINGER, también le agregamos una S para hacerlo plural y significa dedo. EAR, OREJA, también le agregamos una S para hacerlo plural. BOCA, MOUTH, también le agregamos S. NEC, CUEJO, también le agregamos una S. ARM, BRAZO, también le agregamos una S para convertirlo en plural. HAND, MANO, también le agregamos una S. STOMACH, también le agregamos una S. LEG, PIERNA, también le agregamos una S. BREAST, PECHO, pero es el pecho para las mujeres. BREAST, MUJERES, CHEST, dijimos que era para HOMBRE, OK. NI, RODILLA, también le agregamos una S. FACE, CARA, también le agregamos una S. FUT, PIE, y FIT, PIES, ¿sale? Y con esta actividad, niños, terminamos el trabajo del día de hoy. Hoy no fue mucho trabajo, ya que también tienen que elaborar su portada y eso, pues, les consume algo de tiempo adicional, ¿OK? Les voy a pedir, niños, que estudien bastante esta actividad para la siguiente clase, que es el día de mañana y la vamos a poder repasar, ¿OK? Si hay alguna corrección, háganla. Si tienen alguna duda, háganmela saber y con todo gusto, yo se las respondo, ¿vale? Que tengan muy buen día, niños. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.